Bueno, mi nombre es José Luis Machicado Moya, soy jefe de Unidad Institucional de Servicios de la ATSIC. Bueno, es lastimoso que no esté lleno, porque claro, me salgo de una oficinita. Y cuando me han dicho que hay capacitación al consejo, con gusto he venido. Sería interesante que puedan ir a sus compañeros, porque este tipo de exposición raramente se ofrece. Bueno, conmigo van a ver en qué consiste, qué es certificado digital, para qué nos sirve y por qué se usa. En la mayor exposición se han explicado la parte normativa, se han explicado lo que existe actualmente en Bolivia. Pero si no entienden qué es certificado digital y por qué es importancia, no tiene sentido. Motivo por el cual les voy a reiterar en qué consiste, por qué se ha creado, por qué es necesaria la certificación digital. Como mis compañeros, haciendo un antecedente, haciendo una revisión, actualmente todas las unidades tecnológicas, incluidas las entidades públicas, las universidades, las unidades policiales, hemos implementado sistemas, sistema tras sistema tras sistema. Pero estos sistemas, ¿qué generan al final? Papel. Sigue generando papel. Cualquier sistema que hemos implementado, al último, generan papel. Hemos implementado sistemas generadores de papel. Seguimos haciendo lo mismo. Solamente queremos automatizarlo, en vez de estar escribiendo manualmente, ya lo hacemos mediante sistemas, pero que generan papel. Y tenemos un montón de papel en oficinas, en ambientes que deberían estar limpios. Es un trabajo bastante complicado, compañeros, porque la certificación digital en sí, que tiene relación directa con la firma digital, busca eliminar el papel. Pero la información no se lo va a almacenar en los servidores, en discos duros. Para eso tenemos que tener políticas de protección a los discos duros, al sistema digitalizado, al sistema virtual. Si no tenemos políticas, compañeros, va a venir una persona de entidad o fuera de entidad que les va a robar esa información. ¿Por qué nos cuesta asimilar tanto el tema de la certificación digital, compañeros? ¿Por qué será firma digital, certificación digital? ¿Por qué, compañeros, tenemos casi 5.000 años manejando la escritura? La certificación digital, compañeros, no es un tema nuevo, es un tema de hace 20 años a nivel internacional. Y lo estamos implementando recién en Bolivia. Y nos está costando. ¿Por qué? Porque no se quiere dejar la tradición de que todo tiene que ser escrito o manuscrito. Y la certificación digital o firma digital les da en plaza la firma manuscrita. Es un paradigma que hay que romper. Es la gente que está elaborando bastantes colegios que el compañero no es picar. Donde se trata de romper esa mentalidad que se ha creado durante tanto tiempo. Especialmente en Bolivia. Somos duros de cambiar las cosas. Ahora sí, entrando directamente en qué consiste el ATSIC. Todos han ido a escuchar el ATSIC. Cuando ustedes tienen un informe como un lleno.com, ¿a quién pago? A el ATSIC. Nosotros somos los proveedores de nombresdominio.bo. Y a su vez somos la entidad certificadora pública. Que la compañera te va a explicar de forma clara la jerarquía. Somos la entidad que vende certificados a entidades finales. Es decir, somos la entidad que te va a vender de forma directa un certificado digital. Actualmente el ATSIC vende dos servicios. Nombresdominio.bo. Y certificación digital. Para entender el tema de certificación digital y por qué es importante compañeros. Hay que volver un poquito más atrás. Tenemos que hablar de criptografía. En criptografía compañeros, por lo menos hasta el día de ayer, solamente había dos tipos. Simétrica y asimétrica. La simétrica en qué consiste compañeros. En la utilización de una sola clave. ¿A qué me desafío? Por ejemplo, ustedes tienen que seguir con un delincuente. Ese delincuente va a tener un cómplice. De manera digital se van a mandar mensajes. Con una clave que ellos solamente conocen. Es decir, tanto el delincuente 1 y el delincuente 2. Se van a poner la prueba y van a decir, ¿saldés? Para que la policía no nos detecte. Vamos a empezar a ocultar la información que vamos a mandar por internet. Mediante la utilización de una clave. La clave que lo van a conocer los dos delincuentes. Es decir, el delincuente 1 va a agarrar el mensaje. Va a agarrar la clave. Va a agarrar el programa correspondiente de cifrado o de ocultamiento de la información. Va a mandar el documento ya cifrado o encriptado. Y cuando otra persona, la otra persona, la otra persona, la otra persona, va a agarrar la clave, va a agarrar el programa correspondiente de cifrado o de ocultamiento de la información. Nadie, ¿verdad? El encargado de sistemas a una persona que tenga acceso al servidor, puede cambiar la clave pública. Y la clave pública, compañeros, es así. Y esto es un nivel de cantidad de alfanuméricos de generación bastante básica. Tiene esta forma alfanumérica. Al menos que seas autista, no vas a poder memorizar. Motivo por el cual, compañeros, hay un ataque informático que han conocido, y ustedes deben conocerlo, que se llama hombre en medio. Este tipo de ataque, compañeros, consiste en lo siguiente. Está un poquito enredado, pero consiste en que Ana genera su par de claves. Ana genera su par de claves, su clave pública y su clave privada. La clave privada se lo guarda en un lugar seguro. Y la clave pública, compañeros, lo sube a un lugar público, a internet, para que otras personas le manden e envíen información de manera segura. Pero ahí tenemos un actor nuevo, que es un atacante. Este atacante, compañeros, también tiene generador, su propio par de claves. Es decir, tiene su clave pública y tiene su clave privada. Su clave privada lo guarda en un lugar seguro. Y la pública, compañeros, lo sube a un lugar para compartirlo. Pero como es un atacante, compañeros, su intención, ¿qué es? Es cambiar a la clave pública de Ana. Es decir, va a ir a la clave pública de Ana, se lo va a bajar a su máquina y su clave pública del atacante va a indicar que pertenece a Ana. Es decir, lo está cambiando, compañeros. La clave pública de Ana se lo está guardando y lo está cambiando por su clave pública propia. Vuelvo a repetir, estas claves públicas son una secuencia de alfanumérica que a menos que seas autista no vas a poder movilizar. Y de cada clave pública, en distintas claves públicas, varía bastante. Como ya ha hecho el cambio, compañeros, el atacante, volvemos al ejemplo. Juan quiere mandar un mensaje seguro a Ana. Descarga la clave pública de Ana, pensando que es de Ana, pero en realidad es del atacante. Descifra el mensaje y cifra el mensaje, es decir, oculta la información. El mensaje es enviado. Como el atacante está esperando esa información que ha sido cifrada por la clave pública de Ana, porque generalmente ha sido cifrada por la clave pública de la atacante, es interceptado. Y el atacante, utilizando su clave privada, descifra el mensaje. Vuelvo a repetir, la clave pública es como un candado. La única que me va a poder hablar de qué es. La clave pública porque es la llave. Como he hecho el cambio, agarra el mensaje al atacante, descifra o pruebe el texto elegible, el documento, y puede leer la información que se le envía. Y para que no se dé cuenta Juan y Ana que hay una persona que está leyendo los documentos que se mandan, agarra nuevamente el mensaje, agarra la clave pública de Ana que había descargado en su máquina en un proceso anterior, cifra nuevamente la información, el mensaje es enviado nuevamente a Ana, y Ana, utilizando su clave privada porque el atacante ha vuelto a ocultar la información con la clave pública de Ana, descifra el mensaje. Y Ana puede leer el documento enviado. Como se dan cuenta, este tipo de ataque es bastante común, aunque no crean, es bastante sencillo. Se llama hombre en medio. Ni Juan ni Ana se dan cuenta que hay una persona intermedia que se está dedicando a leer los mensajes que se mandan en teoría de manera segura. ¿Se entiende, compañero? Si tienen dudas, compañero, no van a pedir discapacitación. Tienen que consultar. Motivo por el cual, compañeros, se necesita una entidad certificadora, un notario de fe pública virtual que emita un certificado indicando que esa clave pública le pertenece a una persona. ¿Cuál es la importancia de las entidades certificadoras? El ATSIP es la entidad certificadora pública. Es un notario de fe público, pero de manera habitual, que emita un certificado digital indicando que esa clave pública le pertenece a Juan Vélez. ¿Se entiende el concepto? Como compañero, por estas clasitas, ¿cómo lo va a tratar? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Certificado digital compañero, la compañera, la que te vas a explicar en detalle, ¿en qué consiste? Un certificado digital compañero es un archivito que tiene la extensión .p o .dr. Es como un .doc, ustedes conocen, de Word. Pero ese archivito se maneja en qué? Certificado digital es que tiene ese cúre. Tiene la versión la entidad que ha emitido este certificado, el cien notario, que público virtual, que ha emitido ese certificado. Y, obviamente, la clave pública, ¿qué corresponde? A la persona o a la entidad. Por eso, la importancia es tener identidad certificadora. Simplemente, es para garantizar que una clave pública realmente le pertenezca a una persona o una entidad. Por ese servicio nos pagamos otros compañeros. Somos un tercero de confianza. Es decir, una entidad que tanto Ana y Juan confían. motivo por el cual solicitan que se evite un certificado indicando que esa clave pública que estunda al público es realmente de Juan. Y aquí tenemos compañeros el proceso. Juan genera su par de claves pública y privada. Por eso, el concepto que tienen que nominar es ese concepto de clave pública y clave privada. Es la base de compañeros. En estos momentos compañeros está implementando en varias entidades el uso masivo de firma digital. Es el momento en que ustedes empiecen a leer en qué consiste. Porque manejar sistemas y no entender el concepto es bastante delicado. Hasta que no tengan consultas acá, vuelvo a repetir, el proceso de generación de un certificado digital consiste en que Juan sepa generar su par de claves. Vuelvo a repetir, hay herramientas que generan la clave pública y la clave privada, tanto en su orden libre como en su orden privativo. Privativo no se queda unidos y libre a otras alternativas que se permiten no tener cuenta de la necesidad. La clave pública de compañeros es enviada a la entidad certificadora, en este caso la AXI. La AXI recepciona esa clave pública y lo que hace es emitir un certificado digital indicando que esa clave pública realmente le pertenece a Juan. Pero antes, nosotros validamos con el CEGIT, con el CERESTI, y también les pedimos que vengan de forma presencial para sacarlos una fotografía. La firma digital compañero se reemplaza a la manuscrita. Si tú firmas un documento de venta de casa, la ley te desparga y estás reemplazando a la manuscrita que antes hacíamos. Grande compañero. Nuevamente, haciendo hincapié en ese tema para realizar la compra y venta de un inmueble, lo que señala la ley del notariado plurinacional que se exige en el sistema latino, la cual especifica que se debe hacer una firma, se debe guardar el protocolo realizado a momento de la firma ante el notario. no es posible aplicar lo que usted señala a lo que es la firma digital porque lo que establece la ley del notariado plurinacional es que se debe hacer en presencia de los actuantes o analizar o sea, no sería factible a menos que cambie la ley del notariado plurinacional y aplique lo que usted está señalando con la firma digital. La ley 164 indica que la ley la firma digital tiene la misma validez legal que la manuscrita. Obviamente que hay leyes que se están contradeciendo que se está haciendo un proceso de desalumiento. ¿No podríamos decir aún que se puede hacer una compra y venta de bien inmueble con pago de la firma digital porque se estaría contradeciendo la ley de contraria de las operaciones? Es que depende de los sistemas. Por ejemplo, si usted pime un documento en PDF o sea, tiene un documento firmado digitalmente y manda una entidad pública no le hace valer porque esa entidad pública no tiene el sistema que valide el documento firmado digitalmente. Es por eso que el trabajo de la gente es muy importante. Se está dando la gran tarea de socializar los sistemas para que las entidades públicas lo utilicen. Ustedes ya van a implementar próximamente un sistema de cosas con ese. Es decir, todo lo que firmen digitalmente las entidades que quieran mandar a ustedes un documento digital van a poder desalzarse. ¿Chico Panera? Una pregunta. ¿Cuánto de vigencia va a tener este certificado digital? Ya que hasta el mismo documento de identidad tiene fecha de caducidad, ¿verdad? ¿Esto va a tener algún tiempo de expiración? El certificado ya tiene un 81 años. La firma digital no tiene no se cancela, no tiene una duración. La firma digital es un distinto, compañeros. Es el uso de certificado digital. Por eso el certificado de la vida. Un año tiene la duración. O sea, nos pagan a nosotros la monta que corresponde por un año. ¿Sí, compañeros? Una consulta. Nos estaban explicando de la aduana que han utilizado su contrato administrativo con la firma digital. La aduana, ¿cuántas claves públicas tiene? La aduana no tiene ninguna clave pública. Sus usuarios han comprado unos tokens de seguridad. ¿Cuántos tokens tienen para la aduana? Debes ser unos 3.000, 4.000 usuarios por todas. O sea, la aduana se ha dado el trabajo de vender tokens de seguridad donde se almacena la clave pública, la clave privada. Y además se almacena el certificado digital que lo tiró nosotros. La clave privada por su modo de seguridad no se le puede sacar el token de seguridad. ¿A qué me refiero con token? A esto. Nosotros, como al decir, proveemos este tokencito. ¿Cuánto es el token? 200 lo veníamos. Por si acaso nosotros vendemos al mismo precio que nos venden empresas. No tenemos y nosotros no vendemos tokens. Tampoco las hacemos si nos damos la facilidad al usuario sin ganar un centavo sin el precio que nos ha costado nosotros adquirir el mismo. Por si acaso un tipo de tokens compañeros para recordar nosotros tenemos todos estos. ¿Ustedes cómo piensan que funciona el cajero? ¿Cómo piensan que se autentica? Actualmente aunque no se les cuenta compañeros ya se manejan en varias lugares certificación digital. Cuando hay robo de cajeros ¿cómo creen que identifican? ¿Con qué cuentas se hacen? Bueno, actualmente compañeros tienen dos tipos de tokens. Uno es en tarjeta y el otro uno muy parecido al token USB. ¿Cuál es la diferencia? Que la tarjeta necesita un vector y el otro simplemente un puerto USB. Vuelvo a repetir la clave pública y la clave privada se generan dentro del token. La clave privada compañeros no se le puede sacar. No es como un USB que metes y copies la clave privada. Es imposible sacarlo. ¿Están aburriendo? ¿Alguna consulta? Pregunte compañeros Nosotros como Universidad Policial tenemos 18 unidades académicas y también tenemos 5 departamentos nacionales. Cada departamento tendría que tener un token para poder agilizar su documentación hacia el director nacional. Sí, correcto. Depende del modelo compañeros. Por eso necesitan tener una unidad de infraestructura tecnológica bastante robusta. No simplemente es implementar otros sistemas y implementar el tema digital. Tienen que tener políticas y normativas internas. que tengan sanciones y también deberes de las personas que tienen documentos. No es simplemente que mañana vayas a implementar un servidor o un sistema y que todos ya están implementando finalmente. No. Tienen que haber las degras del juego y cómo van a trabajar. También me imagino que cuando la información supuestamente está en la nube todos los que tienen ya sea la firma pública y privada pueden ser pueden ver esa documentación y me imagino que debe haber canales para que puedan restringirse esa documentación a ciertos usuarios ¿verdad? Dependiendo de qué información quieras compartir. Y que no vale la información más delicada. Digamos si tú tienes tu clara pública y clave privada en este ejemplo tienes tu clara pública y clave privada tienes su certificado y está emitido por la cita. Hagas un documento por ejemplo el director del uniforme agarra un documento y lo publica en internet. Toda la gente va a saber que ese documento realmente ha sido firmado por la máxima autoridad del uniforme. ¿Por qué? Porque toda la gente a través de la clara pública va a poder validar que el documento ha sido firmado por la clara privada de la máxima superior al uniforme. Esto es firma digital. Es decir al revés cuando yo utilizo mi clara privada para encriptar datos todo el mundo va a poder abrirlo. Es como el candado con la clara privada lo voy a cerrar. Todo el mundo va a venir con la clara pública y lo va a poder abrir. ¿Pero qué sentido tiene eso? Esto me está dando el tema de autenticidad e identificación. Es decir solamente yo he podido generar ese PDF debido a que con la clara pública se puede abrir. ¿Se entiende compañeros? Es la base por compañeros y los servicios. ¿Alguna consulta está clara? Da la vez algo compañeros de mi de mi cuevita pregunten. Bueno compañeros para concluir aquí tengo dos direcciones una es del sistema en sí de donde pueden adquirir el certificado digital y el otro es la información completa de qué consiste firma digital qué tipo de servicios damos los que desean interesarse un poquito más compañeros pueden acceder y ojalá que no sea la primera vez siempre invítanos nos interesa bastante socializar el tema de certificación digital muchas muchas gracias muchas gracias compañeros una consulta en un determinado en un determinado tiempo por el siguiente año la contraloría nos pide ese proceso de contratación nosotros podemos descargar todo tiene que tener un sistema donde generen todo el flujo de los PDF que se ha firmado es decir la CIP por ese caso tiene su propio validador cuando ustedes compren un certificado digital y siman documentos PDF pueden utilizar el validador online o mediante web service es decir el sistema que ustedes van a implementar de próxima y aquí en Unipol ya pueden indicar que el documento ha sido validado o sea ha sido firmado utilizando el certificado digital de la CIP de manera online somos el tercero de confianza si tú vas a utilizar un certificado digital para firmar documentos y le mandas a otra persona esta persona va a utilizar a la CIP para verificar que ese documento ha sido firmado con un certificado valido y provido por la CIP por eso se le llama tercero de confianza ambos confían en nosotros ¿y el tercero de confianza puede también proporcionar información a otras entidades? ¿otra información como la CIP o sea puede ejemplo si la Contraloría o otro ministerio pide información a la CIP ¿puede proporcionar la información de esa entidad? ¿o es un tercero de confianza discreto? es que son un tercero de confianza solamente en el compromiso de emitir un certificado digital garantizando que esa clave pública realmente te pertenezca a ti hasta ahí es nuestro trabajo y validar que todos los documentos que has firmado utilizando el certificado digital y obviamente tu clave privada sean reconocidos de hecho de la FIC la PKI que es ATT y las entidades que firman nosotros tenemos que tener un backup una base de datos donde almacenemos todas nuestras firmas para demostrar a nuestra auditoría por ejemplo o es que vamos a pedir al tercero tienen que tener un repositorio de documentos digitalmente y obviamente como es una información actualmente de manera física ¿qué hacen? todos los documentos firmados los tienen desguardados de manera segura ¿verdad? el mundo digital es eso mismo ahí solamente van a acceder les van a autorizarlos y tienen que tener una política una norma que indique qué se puede hacer dentro de ese repositorio o ese almacenaje de documentos firmados un sistema nunca viene solo compañeras tienen que tener las redes de juego ¿qué pasa si me llamo un hacker y les da todas las informaciones? obviamente nunca se va a poder abolir el uso del papel ¿verdad? en cualquier momento siempre vamos a tener que hacer uso como me indicaron hace un momento cuando tengamos que descargarnos algún contrato algún movimiento que hayamos hecho como es digitalmente el hecho de imprimirlo ese documento es válido para poder mostrar ante la autoridad competente o tienen que sí o sí recurrir a la para que le dé la garantía a ese documento cuando imprimes un documento firmado digitalmente pierde la validad serial ya no es un documento firmado ¿a cualquier momento podemos usar? tú quieres que cuando te presentan digamos un juicio o si se presenta en un futuro te van a decir qué documento tienes firmado por la otra parte tú hagas el documento utilizando un validador puedes indicar que ha sido validado en los leches con los colores todo se va a hacer en vía digital pero en las instituciones al momento que nosotros imitamos un criterio indicando que ese documento ha sido firmado con un certificado que hemos vendido nosotros con esa suficiente validez y eso es online porque con sus compañeros funciona a nivel real a nivel como se maneja esta ATSIP y demás el ATP ¿no tiene ningún registro sobre un soporte material? ¿todo lo manejan digital? ¿no existe algún registro sobre un soporte material? depende de la política si usted simplemente la ATSIP está implementando de aquí a dos semanas un sistema de generación de informes de manera digital es decir todo digital la AGTIC que es la peor en ese sentido porque ha implementado más o menos en abril a mayo un sistema completamente digital es decir la AGTIC es la primera entidad pública que utiliza totalmente firma digital rara vez imprime unos ciertos documentos de acuerdo a su política que tenga eso el compañero va a hablar y la informar un poco mejor